¿Señor Yunus? ¿Señor Yunus, está bien? No, no estoy bien. ¿Quiere algo de beber? No, no quiero virse. ¿Y tú no deseas tomar agua, mi amor? ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿Qué te acabo de decir? Habíamos quedado que no te ibas a poner así. Ya no pongas esa cara de tristeza. Ya no puedo más. Voy a irme. Estoy desesperado. Mejor me voy. ¿A dónde? No sé, pero no puedo estar aquí sin trabajar. ¡Alto, Yunus! Espera. Por favor, no me lo tomes a mal. Pero... Mira, ellos deben solucionar esto. Ya que... Tienen que hacer lo que se necesita para que todo pueda salir bien. Es lo que pienso. Bien. De acuerdo. No voy a rendirme. El proyecto continuará, así como también la campaña de publicidad. Si quieren, cambia de parecer. Haré hasta lo imposible para convencerlo otra vez. Mira lo que traje para que comas. ¿Tienes hambre? ¿Te los doy después? Los voy a poner en la mesa, ¿te parece? ¿Te parece? Les quiero informar que vamos a seguir adelante sin parar. Debemos trabajar en equipo hasta que hayamos obtenido lo que buscamos. No importa que ya no podamos trabajar más. ¿Por qué vencerse? No. Y como les dije en la mañana, el IF va a ser la imagen de la marca. Y haremos la mejor campaña de publicidad que se haya visto alguna vez. Quiero decirles que yo pienso que somos un gran equipo y que vamos a triunfar. Te apoyo. Así es. Ay, esto es increíble. Te apoyaré. 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 Gracias.